Ahora vamos a ver que esta estrategia de poner música, que es válida, tiene un potencial inconveniente. Esto funciona porque ahora mismo nuestro bucle principal de juego, que es este de aquí, no es muy grande. Este bucle principal del juego tarda poquito tiempo en hacerse. Esto de aquí tarda menos que un vSync, que se llama. Es decir, nosotros tenemos un vSync cada 19.000 microsegundos y esto tarda menos de 19.000 microsegundos. Por eso, cuando terminamos esto, podemos hacer un wait y como todavía el raster estará por mitad de la pantalla, el wait esperará hasta que lleguemos abajo, nos saltará, hará el resto y volveremos arriba. Y eso se producirá una vez tras otra 50 veces por segundo. Pero tenemos un problema si esto de aquí crece. Que esto va a pasar. Cuando nuestro juego haga más cosas, pinte más personajes, mueva más cosas por pantalla, esto de aquí va a acabar costándonos más de 19.000 microsegundos. Son casi 20.000, ¿vale? Son 19.968, ¿vale? Casi 20.000 a efectos prácticos. Y llegará un momento que esto ocupe más. Si esto ocupa más, significa que el raster hará esto, llegará al vSync y nosotros todavía estaremos por aquí en el código. Pasará del vSync y todavía estaremos por aquí del código. Volverá en principio de la pantalla y entonces nosotros llamaremos a call way to vSync. Eso significa que nuestro programa ya no irá a 50 fotogramas por segundo porque estaremos tardando más de un fotograma en hacer todo lo que queremos hacer. Y este sistema de sincronización perderá su sentido. Sobre todo si nuestra música estaba a 50 fotogramas. Si nuestra música estaba a 50 Hz, como esto ya no va a 50 Hz, que pasará a ir a 25, ya no podremos reproducir música a 50 Hz con este sistema porque irá más lento. De hecho, podemos simularlo fácilmente. Si yo hago esto, no sé si será suficiente, pero yo hago esto unas cuantas veces. Ahora veremos si no. Y si no, comprobaremos cuánto estamos gastando, que eso lo vamos a ver ahora. Como veis, no solo voy más lento, sino que además ahora mi sprite parpadea. Y también va a saltos porque estoy actualizándolo varias veces en cada iteración. ¿Vale? Esto os va a pasar. Porque empezaréis a meterle cosas al juego y llegará un momento en que tendrá demasiado en el bucle como para ir a 50 fotogramas. ¿Vale? En ese momento, esto que habíamos hecho aquí abajo ya no tiene sentido, pero es que además puede que sea imposible, como os estaba diciendo, porque si mi música está hecha a 25 fotogramas como esta, 25 Hz, y resulta que mi bucle, por ejemplo, va a 17,5, porque tardo 3 fotogramas, 3 Vsync en dibujar y en hacer mis actualizaciones, ya no puedo reproducir mi música a 25. Para eso nos hace falta el segundo sistema, y el segundo sistema es poner la música con las interrupciones. Lo de las interrupciones os lo he explicado antes brevemente, pero ahora vamos a ver cómo funciona. Esto significaría llevarse la reproducción de la música a una función cualquiera, la podemos llamar como sea. En particular se las suele llamar ISR, que son las siglas de interrupt service routine, en inglés, rutina de servicio de interrupción. La podéis llamar como queráis, ¿vale? Solo es una etiqueta. Nos la llevamos aquí, y lo que necesitamos, esto me lo llevo arriba, lo dejo ahí, y lo que necesitamos es una forma de hacer que cada vez que se produzca una interrupción, el código salte a nuestra función ISR. Eso lo tenéis implementado aquí. Y de hecho podéis ver el código, os recomiendo que lo hagáis porque veréis que es muy simple. Aquí en firmware tenéis la función setinterrupt handler. De modo que nosotros le pasamos aquí un puntero a una función, o lo que es lo mismo la dirección de memoria donde la función empieza, lo que guarda la etiqueta, y con eso él va a hacer que se salte a esa dirección de memoria cada vez que se produzca una interrupción. Si lo tenéis en el ensamblador aquí, como veis, es simplemente ponerlo en HL. Así es que es tan sencillo como venir al inicio de nuestro programa y decir vale, llamar a establecer interrupt handler poniendo en HL la dirección de nuestra función ISR. Así que esta es la función, la meto en HL, HL ya apunta a ISR, llamo a esto y a partir de ahí, cada vez que se produzca una interrupción, esto va a llamar a la función ISR. Esta función ISR yo ahora mismo la voy a cambiar por algo para que visualicéis las interrupciones. Para visualizar las interrupciones hay una forma muy fácil y muy útil, que es utilizar el color del borde de la pantalla. El color del borde de la pantalla se puede cambiar. Tenéis aquí en vídeo la función SET PAL COLOR. Esta función veréis que tiene aquí índices de 0 a 16 y aquí os dice el índice 16 se refiere al borde de la pantalla. De modo que en esta función si le pasamos el valor 16 aquí y le pasamos aquí un color cualquiera, esto nos cambia el color del borde al color hardware que tengamos ahí. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Aquí llamo esta función y tengo que llamarla con un valor, y aquí le voy a poner valor 40 por ejemplo, los colores del borde en esa decimal. Esto que es el color, tengo que poner en L el color 16 para referirme al borde y en H tengo que poner la variable. La variable que tengo, que además la voy a incrementar para que cada vez que llame a esta función sea uno más el color y así los voy cambiando. Luego tendré que hacerle aquí un comparar a con por ejemplo 58 y si son iguales con nz y aquí cuando sean iguales restablezco a 40. Bueno en realidad como lo vamos a hacer 6 veces lo haré con el 46 y así lo hacemos 6 veces solo. Bien, no sé si veis claro lo que estoy haciendo aquí. Lo recapitulo. Meto en L el 16 para referirme al color del borde de pantalla. Meto en H lo que hay aquí guardado que se supone que tiene que representar un color hardware del modo de vídeo, ¿vale? Yo le tengo que dar colores hardware para que me cambie el color del borde. Lo meto en H, para eso tengo que poder meterlo primero en A. Aquí me falta una coma. Y lo siguiente que hago es incrementarlo para que la siguiente vez que se llame a esta función esté dándole el siguiente color hardware. Lo voy a incrementar del 40 al 46 porque mi rutina se va a llamar 6 veces por fotograma. Así cada vez que vuelva a empezar el fotograma vuelvo a poner el mismo color de antes. Si esto es 46, salto, si no es 46 salto aquí y continúo y si lo es lo vuelvo a dejar en 40. Vamos a darle a esto. Hay un error en 16. Y el error está en la línea 16. El problema es que no está set pal color. Aquí no es un problema porque yo se lo estoy dando en decimal, no en hexadecimal. Si se lo quiero dar en hexadecimal tendría que hacer esto. Pero el ensamblador, cuando yo le pongo esto, ya me lo va a traducir él a hexadecimal. La 59 hemos cometido algún error aquí. Vale, el interrupt handler también que no lo hemos añadido. Vale, así que ya está. Y ahora vamos a ver si esto no hace nada raro. Unos colorines bonitos o feos. Vale, son todos color gris. Y eso va a ser porque he escogido colores mal. Vale, los colores están aquí definidos. Ah, no, estaba aquí. Colores. Vale, sí, porque mi función de set color utiliza la versión recortada. Vale, o sea que tengo que ir desde el color 0 al 1f. Vale, pues he sido muy listo. Un poco más de la cuenta. Así que vamos a meterle del color 10 al 16. Porque aquí, como veis, los colores hardware son estos valores en hexadecimal. Ya no me acordaba que la función internamente lo convertía. Y le metía el comando a mano. Como veis, podéis programar vuestro código y luego no recordar lo que hace. Por eso la documentación es importante. Vale, y ahora tengo el mismo color pero azul. Bueno, a ver. ¿Qué problema tenemos aquí? ¿Él? ¿Será el único problema que tenemos? ¿Habrán más problemas? ¿Habéis estado siguiendo la implementación? ¿Tenemos más problemas? ¿Cómo podemos saber qué más problemas estamos teniendo y por qué? Se supone que esto debería de cambiarnos el código, cambiarnos el color, aquí, al color que ponemos en h, que es el que tenemos en una variable. ¿Vale? Debería de estar cambiándonoslo todas las veces, pero ¿por qué no lo hace? Dime. Ahí. ¿Por qué no lo hace? Podríamos trazarlo. ¿Vale? Irnos al depurador y ver paso a paso, que sería lo que deberíamos hacer si no lo entendemos. Pero aquí hay un problema y si os fijáis, esto es un sospechoso habitual al que deberíais apuntar cuando pasan cosas como esta. Yo cargo el valor de una variable en a aquí. Aquí le sumo uno. Y a continuación llamo a una función. Cuando llamo a funciones, debo suponer que las funciones modifican registros. Y en particular el registro A es uno de los más candidatos a ser modificados. Puede que esta no modifique ninguno y no sea el problema, pero lo primero que deberíamos hacer es ir a la documentación cuando hay una llamada a una función para comprobar si esto modifica algún registro. Y aquí vemos que dice que registros destruidos F, B, C y H, L. Pero parece ser que A no es tocado. En este caso no. De todas formas, estamos hablando de sospechosos habituales. Es decir, siempre que veáis esto, deberíais hacer eso lo primero. Comprobar que la función no toca A. Ahora, la segunda parte es, ¿estará bien la documentación? Vamos a convertir este ISR en global, ¿de acuerdo? ISR lo convierto en global para que al compilar yo pueda hacer una cosa como esta. Yo hago un cat del fichero minigame.map que es el que contiene, como ya sabemos, los símbolos. Todo esto son los símbolos con sus direcciones de memoria. Y yo lo que quiero saber es dónde está en la memoria ISR. Así que hago grep ISR y eso me dice que ISR está en la dirección 10E1. Eso me sirve ya para hacer así abrir el depurador cuando esté cargando abro el depurador y me voy a la dirección 10E1 que ya veis que ahí es la dirección de ISR ¿de acuerdo? Lo pongo la memoria en write ojo, importante porque estoy en la zona baja de memoria y ahí puede estar la ROM. Pongo un breakpoint y cierro. Ya se nos ha llamado la interrupción ¿vale? Entonces vemos que metemos en L un 10 como habíamos visto antes que es el 16 ¿de acuerdo? Leo de la dirección 10E0 en A que es la dirección 10E0 va a ser donde guardo la variable así que voy a ver 10E0 ahí la variable vemos que contiene un 10 ¿de acuerdo? que es un 16 en hexadecimal y 16 en hexadecimal vamos a cargarlo lo meten A ¿de acuerdo? lo pasa a H así que H tiene un 10 L tiene un 10 que es el 10 es el color del borde 10 es el color que le voy a poner al borde lo incremento A a 11 hago call y fijaos lo que ha pasado después de volver del call ¿qué pasa con A? 50 lo tenía en 11 pero A es 50 conclusión la documentación está mal la función ha modificado el registro A y por tanto mal así es que el sospechoso habitual en este caso pasa a ser culpable tenemos que modificar esto para que lo que es incrementar la variable no se haga aquí sino que se haga exclusivamente aquí abajo así es que vamos a poner aquí aquí saltamos a actualizar la variable y aquí lo que hacemos es en ambos casos tendremos que cargarla podríamos guardarlo con un push pero mejor no marear la pila en este momento y sobre todo dentro de una función de interrupción ya veremos después por qué aquí es donde hacemos el esto no hace falta a ver que le voy a leer si le pongo un 10 aquí la incrementamos y ahí la actualizamos ¿vale? si paso por aquí pongo un 10 en a y salto a actualizar la variable y si salto este trozo lo que hago es leo la variable y la incremento ¿de acuerdo? vale podría hacerlo de mil maneras más pero lo pongo de manera más o menos sencilla para que se entienda y ahora vamos a ver si por fin funciona y como veis esto de programar en el ensamblador da muchos problemas y algunos difíciles de detectar sobre todo si no nos han pasado nunca antes que ese es el motivo por el que necesitáis tiempo para practicar porque cuando un problema de estos no se ha dado nunca antes uy ¿qué ha pasado? se ha colgado además de todo la hemos liado pardísima sí que habéis visto unos colorines ¿no? ¿qué ha pasado ahora? creo que debería de estar bastante claro ¿él? no he hecho una actualización de variable y lo he hecho mal porque la actualización tenía que ocurrir única y exclusivamente sumando hasta seis veces y cuando ya hemos sumado seis volviendo otra vez a diez pero eso no es lo que hace este código ¿por qué no es lo que hace este código? ¿por qué incremento después de la comprobación? porque incremento después de la comprobación la comprobación está aquí arriba y ahora estoy comprobando aire porque estoy comprobando con A después de volver de set para el color que antes ya hemos visto que valía 50 lo cual quiere decir que puede valer cualquier cosa que yo no sepa y no es con lo que yo tengo que comparar tengo que comparar después de incrementar de modo que este trocito de aquí que lo he puesto así alegremente tiene que ir aquí antes de comprobar y ahora sí que es verdad que si no es 16 puedo continuar y si es 16 lo vuelvo a dejar en 10 esto es lo que tenía que haber hecho antes y no el lío que he montado antes pero en esto tenéis que estar prestando atención como he dicho si no estáis prestando atención no os dais cuenta de que se cometen mil errores y si esto no os ha pasado antes todo este ciclo de errores que hemos corregido aquí en un ratito se va a convertir en horas investigando y son horas necesarias para aprender para aprender a detectar este tipo de errores ahora si tenéis por fin y de hecho veréis que puedo mover al personaje tranquilamente esto de aquí es los distintos cambios de color de borde que hago cada vez que se llama a mi interrupción y ahí podéis comprobar como la interrupción se llama seis veces lo único que una de ellas cae fuera de la pantalla y por tanto no se ve el color pero aquí veis un color dos, tres, cuatro, cinco y el sexto está aquí que veis que son dos tonos de verde ¿vale? pero el sexto cambio ocurre aquí fuera y por eso se ve el azul clarito ahí arriba seis llamadas seis colores con los que yo voy iterando la sexta interrupción la de aquí abajo coincide con el v5 aproximadamente está ahí en medio esto tiene otra utilidad muy interesante como veis si yo ahora en una de esas interrupciones pongo a reproducir la música ese código de interrupción como veis se hace en paralelo con el resto de mi código así que puedo poner la música ahí para que se reproduzca siempre a la misma velocidad independientemente de lo lento que pueda llegar a ir mi programa así es que ahora este código que había hecho lo voy a comentar el código de colorines y lo que voy a pasar es a utilizar la variable para reproducir la música en este caso lo que voy a hacer es incrementar en este caso no la voy a hacer decrementando que es más fácil decremento la variable la variable la pongo en 12 y eso me garantiza que voy a llamar una de cada 12 interrupciones a la música la decremento hasta 0 y cuando sea 0 llamo a la música así que una de cada 12 es lo mismo que una vez cada dos fotogramas porque cada fotograma son 6 así es que decremento y como tenía antes hago un colceta aquí que llamará solo si es 0 pero claro esto tiene ahora otro problema si dejo esto y ya antes de que lo deje así ¿qué va a pasar si dejo este código? que no vuelve luego a 12 ese es el problema cojo la variable la decremento la guardo y si es 0 llamo aquí pero si es 0 no hago nada más y eso significa que cuando sea 0 la siguiente vez le haré un 0 decrementaré con lo cual será 255 y lo guardaré y seguiré llamaré una de cada 256 veces a la música este colceta en este caso no me vale así que haré un jrnz nue podría hacer un rednz que también sería más fácil y si no hago un col a la música hago un ld bueno en este caso a es 0 la quiero poner a 12 ld a,12 y lo guardo vale esto se puede hacer de muchas otras maneras verificad si está bien antes de que compile veis algo raro hay algo que os llame la atención eso va está sobra un red ¿por qué? ¿dónde sobra un red? ¿dónde? ¿qué red sobra y por qué? el de abajo sobra cuando pase el código por aquí ¿a dónde va a ir si no pongo red? cuidado este red de aquí es un red condicional este red se va a producir siempre que la variable a no valga 0 bueno en este caso el registro ¿vale? si el registro no vale 0 hago red y esto no se hace cuando el registro valga 0 es decir cuando la variable valga 0 este red no se hace pero este sí siempre se hace 1 no se hace en 2 más dime ¿no? pero en este caso da igual quiero decir si en esta función modifico el acumulador me da igual porque yo aquí lo voy a sobreescribir y lo voy a guardar no hay problema esto lo puedo hacer antes o lo puedo hacer después pero en mi caso siempre me interesa hacer la música cuanto antes para que no haya nada delante que me gaste ciclos antes de que yo le mande a la i nada tiene que ser lo más rápido posible mandarle a la i de hecho esto que estoy haciendo aquí todavía es mejorable ¿vale? hay formas de hacer esto mejor para no gastar ciclos y llamar siempre exactamente en el mismo momento bueno en este caso voy a llamar exactamente en el mismo momento porque los ciclos de delante son son estándar pero vamos voy a probarlo a ver que pasa un festival bonito en este caso como veis la música sí que va al ritmo que tiene que ir pero este festival si os pasa a vosotros ahora ¿qué narices miro quién es el culpable de este festival? funcionar funciona la música vale ¿quién es el potencial culpable de este festival? no el acumulador no es el potencial culpable la función de music play ¿por qué? puede ser responsable no se come demasiado tiempo de interrupción hay motivos pero ¿por qué creemos que pueda ser la función? hay una cosa que no hemos hecho con la función music play ¿qué registros se carga? eso es importante saberlo y no solo eso hay una recomendación que os di y que os vuelvo a repetir porque si no os pueden pasar estas cosas las funciones cuando se usan hay que leer la documentación incluso cuando está mal como habéis visto pero hay que leer la documentación porque si nos vamos a music play veréis que la función music play en su documentación nos avisa de esto valores destruidos af af prima bc de hl ix y y esto es un problemón esta función destruye un registro dos dos en este caso del conjunto alternativo de registros que tiene el z80 no solo tiene uno tiene un conjunto alternativo tiene una copia de todos los registros esa copia se utiliza precisamente para las interrupciones normalmente las usa el firmware pero nosotros también podemos hacer uso de ellas pero este registro no lo estamos salvando y estos dos y x y tampoco si os fijáis en la otra función que hemos utilizado y de la que tampoco hemos leído su documentación aquí en firmware set interrupt handler aquí dice esta función crea un wrapper ¿vale? envuelve nuestro código para llamar de forma segura desde el usuario a la función int handler la que nosotros le damos este código salva los registros en la pila afbcdehleix no salva ii ni tampoco salva af' y los restaura después de ejecutar el código ten mucho cuidado si modificas el registro alternativo el set de registros alternativo af' bc' d' hl' porque no estarán salvados por defecto conclusión ¿qué es lo que pasa? hay otra función que se está ejecutando aquí ahora mismo que es la que dibuja el tileset la función que dibuja en este caso el tilemap esa función que dibuja utiliza los registros alternativos y las interrupciones se producen en cualquier momento de modo que si se produce una interrupción cuando está a mitad de dibujado y está utilizando registros del conjunto alternativos llamamos a musicplay que modifica esos registros cuando volvemos de la interrupción ese registro está modificado y la función que está dibujando el tilemap se vuelve loca empieza a dibujar cosas random porque le hemos modificado sus variables esto se soluciona llamando en nuestra rutina de interrupción antes y después que podríamos hacerlo aquí directamente push pero ojo tenemos un problema ¿cómo salvamos un registro alternativo? ¿alguna vez habéis utilizado registros del conjunto alternativo de registros? no los registros del conjunto alternativo no se pueden acceder de forma directa solamente se pueden intercambiar hay instrucciones como esta que lo que hace es intercambiar el contenido de AF con el de AF' de los dos registros el que usamos y el alternativo los intercambia también tenemos esta otra que lo que hace es intercambiar BC DE y HL con sus BC' HL' y DE' podemos intercambiarlos de golpe en un solo ciclo se intercambian los valores y después de eso podemos salvarlos vamos a empezar haciendo caso a la función y salvando a F' y también salvando II que es el otro que pone que no se salva y antes de hacer red tenemos que restaurarlos y ahora sí mucho ojo estos dos reds son un problemón porque si yo he hecho dos push aquí y un X para intercambiar esto tengo que deshacerlo antes de volver si en uno de estos puntos salto sin deshacer eso la lío pardísima primero porque el red va a coger uno de estos push como dirección de retorno y nos mandará a China a donde sea eso es lo primero y lo segundo porque los dos registros estos aunque restauremos con pop van a quedar intercambiados cosa que no queremos así es que lo que vamos a hacer es antes de volver este red ZNZ ya no vale tendría que ser JR NZ volver venga y le ponemos aquí volver y en volver es donde hacemos pop esto está bien lo que acabo de poner ahora bueno está bien está al revés cuando metemos en la pila recordamos que es una pila metemos en orden sacamos en orden inverso está bien ahora hay que volver a dejar a F como estaba ya está salvo y restauro para que todo lo que esta función modifique vuelva a quedar como estaba dime si hubieses metido el push directamente dentro del software no lo sabría ser aquí en este caso nos habría servido pero lo estoy haciendo genérico porque esto es una función de servicio de interrupción muy pequeñita normalmente meteréis más cosas y la función también modifica a en este caso entonces tratamos de restaurarlo todo y dejarlo como estaba luego después podéis experimentar con esto y solo salvarlo para la llamada a music play por ejemplo vale de momento la documentación dice que no los toca así que voy a probar a hacerle caso a la documentación puede ocurrir que la documentación no esté bien pero vamos a probar vamos a darle un voto de confianza y si no funciona miraremos a ver si la documentación no está bien cosa que puede pasar no funciona bien vamos a volver a nuestra función ISR que está en 10 e1 y vamos a ver si efectivamente los registros no se alteran y ahora vais a ver el conjunto alternativo de registros nos vamos a 10 e1 veis que ahora se ve código en 10 e1 esto es el código del firmware esto es la ROM es importante poner la memoria en modo write como veis ahora mismo se está mostrando la ROM y no quiero poner un breakpoint en la ROM lo quiero poner en la RAM lo pongo en write y voy por eso hasta ahora no usábamos direcciones inferiores a 4000 bien aquí podéis ver el conjunto alternativo de registros está justo en este lado tenemos nuestros registros y el alternativo ahora mismo yo lo que hago es intercambiar AF y AF' que veréis que son de 8 y 00 los intercambio salvo AF salvo II que vale 0 en este caso no llamo a la música porque no han pasado 12 ciclos voy a volver a restaurar II que sigue siendo 0 hago un pop de AF que vale 00 igual hago el X y me vuelven a quedar los registros como estaban hasta aquí ningún problema cierro lo mismo en este caso veremos que cuando cargo la variable en A 0 B vale tengo que llegar hasta aquí hasta cuando reproduzco la música así es que voy a poner el breakpoint en la música cierro ya he llegado a la reproducción de la música y ahora lo que me interesa es ver estos registros y ver si cambian en principio la documentación me dice que solamente cambia AF prima estos de aquí hay que ver si alguno de ellos cambia vale tenemos esto es una B si 0 B F A E 1 4 0 15 0 8 vamos a ver si alguno de ellos cambia problemilla ¿no? ¿cuántos han cambiado? todos pues tenemos que salvarlos todos esa es la conclusión básicamente y después de esto también tenemos que actualizar la documentación BC D HL HL D BC y ojo esto está bien ¿por qué? muy bien estoy salvando aquí todos estos que son excepto AF que lo he intercambiado los que estoy salvando son los normales no los alternativos porque no he intercambiado los valores tengo que poner aquí X para intercambiarlos y después de restaurarlos volver a llevarlos a su sitio X ¿vale? ahora sí intercambio todos los registros los salvo en la pila restauro de la pila y lo vuelvo a intercambiar y si todo ha ido bien que como veis las cosas no van bien habitualmente en ensamblador porque hay muchos detalles a tener en cuenta ¿vale? si todo va bien irá y si no seguirá petando como veis ahora funciona y ahora nos falta la prueba de fuego que es voy a hacer que mi bucle ocupe un montón más como he hecho antes mi bucle principal y vamos a ver si la música sigue yendo a toda leche aunque mi bucle principal le voy a hacer un solo update ¿vale? porque esto esto es un poco bestia le voy a hacer un solo update lo hago muy lento y la música no debería verse afectada porque mi código vaya muy lento porque la música se tiene que reproducir una de cada doce interrupciones siempre aunque mi código vaya lento y mis personajes se muevan despacio como veis mi personaje ahora va bastante más despacio parpadea y va mal pero la música va como debe porque está en el hook de interrupciones en las interrupciones además de la música hay una cosa que deberíais poner que se hiciera con cierta frecuencia y que ahora la estáis haciendo en una función normal y es el escaneo de teclado cada vez que vosotros tenéis la función a la que llamáis de check user input lo que hacéis es escanear el teclado y luego ver si hay teclas pulsadas lo que deberíais hacer es que el teclado escanear lo que consiste en mirar todas las teclas y apuntarse en un array cuáles están pulsadas y cuáles no eso lo podéis hacer por ejemplo una vez de cada 12 como la música o una vez de cada 6 si queréis que sea 50 Hz y así os aseguráis que se escanea siempre y que luego cuando vais a vuestras funciones de comprobación del teclado ya está escaneado ya no hay que escanearlo no se pierde el tiempo ahí ahí solo se comprueba que tecla está pulsada y así además tenéis seguro que estáis actualizados en el teclado y no perdéis el tiempo en una función concreta y también hay en las funciones de escaneo de teclado una en concreto que está diseñada para ser rápida y para llamarse dentro de las interrupciones que es la que tiene subrayado IF que es interrupt fast esa es más rápida ocupa más memoria eso sí pero es diseñada para llamarse en interrupciones y para ser muy rápida mucho más útil que llamarlo en la comprobación general de teclado ojo con las funciones que llaméis dentro de una rutina de interrupciones algunas funciones tienen unos detalles que indican que la función activa las interrupciones dentro de una rutina de interrupciones lo primero que se hace y que es lo que hace la función set interrupt handler es primero se desactivan las interrupciones y luego se ejecuta el código de vuestro gestor de interrupciones y cuando termina se vuelven a activar las interrupciones para prevenir que venga una interrupción mientras estáis ejecutando el código del gestor de interrupciones esto no debería ocurrir si vuestro código gestor es más rápido que el espacio que hay entre una interrupción y la siguiente siempre que sea más rápido no os va a venir una interrupción en medio pero si es más lento y viene una interrupción en medio lo que va a ocurrir es que vais a emeter interrupción dentro de interrupción dentro de interrupción y os meteréis en un bucle infinito de llamar al gestor de interrupciones esto petaría vuestro programa algunas funciones reactivan las llamadas a las interrupciones eso está puesto en la documentación si las vuelven a activar y las usáis dentro del gestor de interrupciones podéis tener este problema si es más lento tenerlo en cuenta como veis los problemas son múltiples y lo único que tiene lo que tenéis que hacer es conocer cómo funciona todo para dominarlo y tenéis que ser escrupulosos cuando llamáis a las funciones cuando salváis y recuperáis en la pila tenéis que ser escrupulosos con cómo actualizáis las variables con cómo las guardáis en registros y cuando llamáis a una función se pueden perder el valor o no todos estos detalles os van a pasar programando vais a programar y estos errores se os van a repetir una y otra vez es muy importante que tengáis en mente todos ellos y que cuando pase uno vayáis uno por uno en los potenciales candidatos como hemos hecho aquí cuál es el candidato qué puede pasar qué puede ser hasta que dejo en el problema en el problema